En la pista, lote número 12, son dos machos de ceba, el peso total para ellos es de 880 kilos, el peso promedio para cada uno es de 440 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5 mil pesos por kilo, pesados a las 9 y 27 de la mañana, lote número 12.